Perdona si pregunto por como te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en alta sol Hay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se cante esas latinillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las trago la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te darán Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se cantes hasta aquí millas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Son de amores Son de amores Son de amores Amor que mata Amor que engaña Son de amores Amor que llena Amor que falta Son de amores Deja de llorar 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 Amor que amar Son de amores Son de amores Amores Que engaña Amores que agobian Amor que juegan Amor que faltan Son de amores Amor que engaña Amor es que chica Amor que agobian Amor que juegan Amor que falta ¡Gracias!